Vamos a comenzar con una lluvia de plomo que se desató en un edificio de vivienda pública en Puerto Rico y que fue como de película algo terrible. Seis personas murieron, los vecinos sacaron celulares y documentaron esta aterradora escena que Jessica Carrillo tiene para ustedes. Tirando balazos sin piedad. Este video captado por vecinos del lugar muestra a varios hombres con armas largas disparando a diestra y siniestra en un estacionamiento en un edificio de vivienda pública. Los sospechosos habían llegado en unas camionetas blancas y comenzaron a disparar. La balacera inició pasadas las 7 de la noche en una plazoleta cerca de allí, donde según las autoridades opera un punto de venta de drogas y continuó hasta el edificio de apartamentos donde mataron a 5 personas, 4 hombres y una mujer. Las víctimas ya fueron identificadas. Uno de los sospechosos, Enríquez Agosto, de 21 años, tenía una orden de arresto por un tiroteo previo el pasado 6 de enero en una zona turística de Isla Verde. Y otra de las víctimas mortales, identificada como Katia Mato Sandoval, de 26, tenía un expediente criminal por robo de un apartamento en el 2014. Uno de los principales sospechosos que resultó herido y fue trasladado a un centro médico en custodia de las autoridades, murió esta mañana. Más de mil casquillos de diferentes calibres fueron recuperados de la escena del crimen y las autoridades no descartan rivalidad entre pandillas. Esta escena se ha hecho múltiples, se ha dividido en cuatro zonas. Esto por la gran cantidad de casquillos disparados, de alto calibre, compatibles a armas largas. Básicamente no descartamos ningún móvil. A base de la totalidad de las circunstancias y obviamente de las piezas encontradas, entendemos que se relaciona al narcotráfico. Esta es la quinta masacre en la isla en lo que va del año, por lo que la gobernadora Wanda Vásquez convocó a reunión urgente para discutir estrategias anticrimen. Esta mañana en conferencia de prensa, el grupo de seguridad del gobierno aseguró que está trabajando para que hechos como este no vuelvan a ocurrir. Este es el caso típico, Jessica, de una pelea entre pandillas en que una banda entró al territorio de otra para un ajuste de cuentas. Exactamente, Mari. Fíjate que la gobernadora se aseguró que de inmediato aumentará el patrullaje en todos esos edificios de vivienda pública y en toda la isla prácticamente y que irán con todo en contra de las organizaciones delictivas en el país para que entiendan que ahí se respeta la ley y el orden. Que así sea, gracias. Diego Optra, de 28 años, era el responsable del 90% de los asesinatos en el Pacífico colombiano. El homicidio era la mejor forma.